Para el amor de mi vida Ay vida de mi vida, pedacito de mi amor Ay vida de mi vida, pedacito de mi amor Tu llegaste a mi vida, a llenarme de ilusión Tu llegaste a mi vida, a llenarme de amor Solo tu mi vida, solo tu Ay hijita de mi vida, tu serás mi amor Tu serás mi único amor, la hijita de mi vida Tu serás mi único amor, la razón de mi existencia El motivo de vivir, la razón de mi existencia El motivo de vivir Una inspiración más De tu cañarejita o army Mary Paukar Como baila la princesita cañarí, con las palmitas arriba Muy orish, muy orish Baila vidita, baila Ay vida de mi vida, pedacito de mi amor Ay vida de mi vida, pedacito de mi amor Tu llegaste a mi vida, a llenarme de ilusión Tu llegaste a mi vida, a llenarme de amor Cantami kuya grini, cantami ya que grini Cantami kuya grini, cantami ya que grini Wanyuna punja kama, nyuka kuyaskawawa Wanyuna punja kama, nyuka kuyaskawawa Tuku ikunapa, kuyashkaya Ya kishkaya marikangi Nyuka su maxisita o army Ay hijita de mi vida, tu seras mi único amor Ay hijita de mi vida, tu seras mi único amor La razón de mi existencia, el motivo de vivir La razón de mi existencia, el motivo de vivir Cantami kuya grini, cantami ya que grini Cantami kuya grini, cantami ya que grini Wanyuna punja kama, nyuka kuyaskawawa Wanyuna punja kama, nyuka kuyaskawawa Con esta canción, para mi lindo Ecuador Y el mundo entero, para que lo bailen y lo gocen Ahí nomás Y el mundo entero, para que lo bailen y lo gocen Y el mundo entero, para que lo bailen y lo gocen